El campus deportivo impulsado por Fali y Juanmi con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coim, se clausuró el pasado viernes tras 10 días en los que los más de 60 niños que han participado en él disfrutaron del fútbol y del fútbol sala, además de otras disciplinas deportivas y diversas actividades lúdicas en estos meses de vacaciones. Una cita que ya ha alcanzado tres ediciones y de la que se muestran muy orgullosos desde la organización. El fichaje de Juanmi por un conjunto de la liga inglesa le ha hecho imposible asistir al campus, pero se ha comprometido en realizar una actividad con los pequeños la próxima vez que regrese a Coim. Este año hemos tenido bastantes niños, 65 niños, hemos tenido que parar las plazas porque no queremos tener tantos niños por el tema de la organización, preferimos tener menos niños, organizarlo bien que tener muchos niños y que sea esto de barajaste para todos. Entonces hemos tenido 65 niños en esos cuatro grupos y la verdad que ha ido bastante bien. Hemos echado de menos a Juanmi que siempre ha estado con nosotros, es el primero que siempre ha apostado por hacer este campamento conmigo, hace cuatro años que empezamos y la verdad que he de darle las gracias a Juanmi por el apoyo que nos ha dado y sobre todo que es el primero que me ha llamado que cuando él venga de vacaciones que vaya un día o dos días con los niños y los que haga falta. Para esta sesión final del campus, desde la organización se quiso contar con dos de los pilares del equipo de fútbol sala, Humantequera, que hace unas semanas lograba el ascenso a la división de honor nacional, devolviendo al fútbol sala malgueño a la máxima categoría tras más de dos décadas. Uno de sus jugadores, estrella, Crispy, y el entrenador del equipo universitario, Molly, nos contaban cómo este logro debe servir para dar ejemplo a los más jóvenes y contribuir a educar en valores a través del deporte. Después de 22 años, 23 años, sin tener un equipo en la primera división y que sea flor de un día, no, no, hay que competirlo y mantenerlo porque en definitiva lo que hemos hecho es hacer un equipo en primera división pero un patrimonio para estos chicos que están aquí, un patrimonio para que el día de mañana ellos puedan reflejarse en ese equipo y no perderlo porque esto no es nuestro, esto es de todos. La educación viene de casa, los niños vienen educados ya de su casa pero esos valores de solidaridad, de comportamiento, de honradez, de compartir con los compañeros lo que hay que compartir y eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo siempre predicar con el ejemplo que esto, como deporte que es, hay que, es fair play, ¿no? El fair play es una cosa que los niños deben saber que ganar no tiene que valer todo, ¿no? Que por encima de todo está el comportamiento, el respeto, que eso es muy importante para todos. Para Crispi, jugador de larga trayectoria en el Fútbol Sala Nacional, esa apuesta por educar en valores inherentes al deporte es lo que más motiva a los profesionales a compartir con los niños parte de sus vacaciones e intentar inculcarles su pasión por el deporte. Nos parece interesante siempre que se fomente el deporte y en particular el fútbol sala, siempre es importante, ¿no? Que a los niños se les transmita lo que son los valores del deporte, los valores del fútbol sala y crezcan con ellos y qué mejor que tener a dos africiones y dos ejemplos de deporte aquí en Coen, ¿no? Como es Fali y Juanmi, ¿no? Aquí lo he visto trabajando y la verdad que es un lujo que los nenes tengan este tipo de monitores, de profesores para que fomenten los valores del deporte, que es fundamental. Cada vez que competimos y jugamos somos conscientes de que los niños nos están mirando, se están fijando en nosotros y por eso debemos de competir con la mejor limpieza posible y lo mejor que podemos hacerlo. Nosotros en particular en la universidad llevamos cinco años consecutivos llevándonos el trofeo al juego limpio y eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas y que no hace falta ir al juego sucio o a la falta de respeto hacia el contrario o hacia el árbitro para ganar cualquier tipo de partido o poder competir en cualquier tipo de deporte.